hola bienvenidos a juntas de colisa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí entre otras cosas cortamos cabello yo no soy una cosmetóloga no fui a la escuela para cortar el cabello pero mi hermana sí y ya me dio instrucciones de cómo hacerlo regularmente ella es la que lo hace pero pues por cuestiones de la pandemia me lo voy a hacer yo sola yo siempre uso mi cabello rizado pero la primera indicación que me dio fue que lo alisara y lo planche para que quedara bien liso y saber qué es lo que voy a hacer cepillo visitas y me compré unas tijeras fui a sales y las compré compré estas tijeras la idea era que estuviera ella conmigo por face time pero pues no se pudo paso número uno cabello liso paso número dos tijeras con mucho filo nueve citas recién sacadas del paquete paso número tres el paso número tres es lo voy a hacer un poquito para acá para que se alcance a distinguir el paso número tres es agarrar el cabello y cepillado que quede todo bien 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 liso entonces para esto es que el cabello esté lo más liso que se pueda yo creo que me voy a cortar tanto así yo creo que me voy a cortar tanto así y amigos echenme echenme su bendición ok ahí va lo hice lo hice ok entonces lo que ella hace es agarra la tijera y lo hace de esta manera para que quede esta tijera si tiene bastante filo me lo voy a hacer unas capitas y qué bonito me quedó no es por nada pero aún así se ve bonito y es es que yo creo que ese es el secreto boca abajo y empezar a cortar ahorita me lo voy a checar ahorita me lo voy a checar como se ve de como está de parejo por detrás pero eso es hasta ahorita ya se pueden ver aquí las capitas entonces como me quedaron entonces hay una técnica que ella usa y que es la que vamos a utilizar nosotros ahorita es me voy a agarrar me voy a agarrar el pelo este para que no me estorbe en las capitas que la voy a hacer así como lo ven ustedes y entonces ella de la manera que lo hace es agarra la sección de cabello voy a hacer para acá para que eh ustedes puedan ver lo que estoy haciendo y donde deje el cepillo ok esta sección de cabello la hace la hace rollito y esto que ustedes ven aquí le mete la tijera así entonces esto es para degrafilar el cabello parece que estoy hablando como si supiera lo que estoy haciendo no sé lo que estoy haciendo pero nada más estoy siguiendo instrucciones amigos ok vamos a seguir con la otra una vez que tenga el rollito se hace la misma operación cuando uno se lo peina creo que esta sección esta sección se puede hacer sola ok no me quería yo cortar tanto porque este según yo eran las puras puntitas pero yo creo que si es bastantito y si no pues el pelo crece el cabello crece amigos así y voy a hacer lo mismo aquí aquí hoy se tienen tanto hilo las tijeras hoy se tienen tanto hilo las tijeras me quedó cortito y luego ven estas puntitas que están ahí ya nada más uno eh las empareja se ve como se ve como se ve ok vamos a seguir con la parte de atrás para decirlo de verdad para decirlo de verdad ya le debía a mi cabello esta despuntada de aquí nada más quiero cortar las puntitas cepillo solo las puntitas y luego pues los famosos piquitos que ella hace las puntitas y luego pues los famosos piquitos que ella hace los famosos piquitos que ella hace Bien, ahora nada más hay que ver que este lado, este es del mismo tamaño que este, y nada más corte las puntititas. Y atrás es donde creo que voy a batallar un poquito, tengo el espejo de este lado, me voy a voltear. Voy a cortar nada más las puntitas, lo que ya vea que le sobra. Voy a cortar nada más las puntitas. Si quisiera, aquí me le podía hacer unos piquitos, pero compiéndose mucho de eso. Quedó del mismo lado. Pensé que no me le quería hacer capas abajo, pero me les voy a hacer unas poquitas. Y voy a agarrar el cabello, ya lo tengo parejo de atrás. Nada más voy a agarrar el cabello y voy a quitar esos poquitos. Y voy a quitar esas puntitas. Estas puntitas porque es lo que me va a hacer que se me vea el cabello en capas. No sé si se me está, si está viendo. Me encanta. Me encanta el cabello en capas, especialmente cuando uno lo trae, especialmente cuando uno lo trae rizado. Es muy bonito porque cae la, pues, cae el rizo, ¿verdad? Que bonito se ve, espero. La tijera es así, paradita. ¿Sabe qué es lo mejor del caso? Que mi marido no está. Si no estuviera el más nervioso que yo. Amigos, no se alarmen. Estoy siguiendo indicaciones de mi hermana. No se me alarmen. Al momento de la verdad. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Cómo quedó? Si de atrás no quedó tan parejo, ahorita que llegue a mi esposo le voy a decir que nada más me lo haga en una raya. Yo utilizo el cabello por el medio la mayoría del tiempo. Entonces, me le voy a dar unos piquitos aquí como la que ella, como los que ella hace. Ok, amigos. Este paso es muy delicado porque hasta cuando ella lo hace con sus mágicas manos, a mí me da, me da algo. Pero es que le mete la tijera. Ay, espero no pasarme. Le mete la tijera. Ella sí. Yo creo que para que salgan capitas y lo le hace así. Ah, necesito planearle más fuerte en la tijera. Vamos a tratar de grabar la misma cantidad de cabello. Ustedes no ven que está cayendo cabellitos, pero sí están. Será consciente? No, pero no. Siguiente, voy que esposo extended. Nada más fuerte. como la ven amigos así es como me quedó el cabello estoy contenta vean que tiene sus capitas y que tiene su degafilado quedé contenta cuando venga mi esposo le voy a decir que me ayude a checar cómo se ve por detrás pero vean ustedes estoy feliz con los resultados ya me fui y me fijé cómo se ve en el espejo por detrás pues yo creo que se ve bien lo siento sanito sin nada de quemado ni nada y pues esto es lo que hace la cuarentena si te gustó mi vídeo regálame un like recuerda no soy profesional dime en los comentarios qué cosas locas has hecho en estos días de cuarentena que tengas un excelente día visita me en facebook me encuentras como júntate con isa y si recetas cetogénicas recetas muy bajitas en carbohidratos es algo que te interesa te invito a ver mis vídeos bye y 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